Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Estamos aquí en Pokémon Sol Chicos y chicas Callejas, os voy a enseñar lo que les he podido He averiguado fuera de cámara que el cigarde 10% Creo que ya no puedo tener esa forma, creo Ya que ya tengo todas las células y núcleos de cigarde Aunque si examino el arca de cigarde, no tengo ninguna célula y núcleo Lógicamente creo que aquí está el cigarde Tampoco puedo hacer nada con este cigarde en el aparato de la casa esa de la Eder Y he adivinado, tenemos al cigarde 50% Y para que aparezca el cigarde de forma completa o 100% Solo hay que hacer que un Pokémon lo deje a mitad de vida Y se transformará en cigarde de forma completa Por su habilidad, agrupación y veréis Ahora se debería de hacer efecto, habilidad Vale, hemos usado ataduras que tiene ataques mierda Recordadlo y Si sientes que uno se ha puesto atrás Agrupamiento de cigarde, ahí está Ahora se va a transformar en el cigarde 100% De forma completa y veréis Ahí está Cuando se transforma, recupera un poco de salud Como podéis ver Ese es el cigarde de forma completa 100% perfecto, como lo queráis llamar Y la forma 10% que es la del perro Creo que ya no la puedo obtener esa forma Pero bueno chicos y chicas Calleja Recordad, si estáis a tiempo Y tenéis 10 células de cigarde un poco menos Creo que podéis ir a la casa Eder Donde creáis un cigarde Donde hemos visto en el anterior vídeo Aquí en mi canal Y podéis hacer ahí Crear un cigarde Y tendréis al cigarde 10% No sé si después de eso A medida que vais reuniendo más células Podéis hacer que Reunirlas para tener Al otro cigarde Al 70% Bueno, perdón Al 50% y finalmente la forma completa No sé Yo no esperaba que el proceso fuese mejor Pero Ha sido bastante Complicado y bastante mierda Pero bueno Vamos a usar esta técnica Y debilitamos a la tigreida Lola Me parece Correcto Y bueno, ya habéis visto Como es el cigarde Completo Así que chicos y chicas Calleja Solo era eso Así que nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos